El IBEX ha caído un 0,93% y pierde el nivel de los 9.100 puntos. En concreto, el selectivo español se ha situado en los 9.093 puntos, lastrado por un lado por las fuertes caídas en el sector financiero y por otro lado por la debilidad económica de Alemania que han mostrado los últimos datos. ArcelorMittal ha sido la compañía más castigada del selectivo con una caída del 5%. Justo por detrás se ha situado BBVA que ha retrocedido un 4%. La entidad ha señalado que la bajada en los tipos de interés ha abierto la puerta a oportunidades de compra de otras entidades españolas y ante esta noticia el resto de bancos del selectivo han cedido más de un 2%. Respecto a los datos de Alemania, hoy se ha conocido el PMI manufacturero y de servicios, unos datos que han sido peor de lo esperado y que han alimentado el temor de los inversores a una recesión en la principal economía europea. Otra de las noticias del día ha sido la quiebra de Thomas Cook que ha dejado en tierra a miles de pasajeros. Esta noticia ha afectado a varias compañías de Lebex 35 como Amadeus que han caído un 3,7% y Melia Hotels que lo ha hecho un 0,7%. En otros mercados el barril de Brent cotiza la baja en el entorno de los 64 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Gracias. 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 Gracias.